Yo como engaño del valor sobre él, que no saben daño, Víctor, me llamé, mi padre es Víctor y mi hermano lloró, quedó hermoso, Víctor, le encontraremos, andaba viciando un corrido, escuchando, el de Chiquilín, que es mi primo hermano, en cuatro por cuatro y el motor de rastro, solo disfrutando con varios hermanos, discutí con alguien que lo disculpe, que ardió la sangre y un tiro me eché, que fue una madre como hombre gané, pero ese cobarde lo supo perder. Se fue en el ardido, pero regresó, yo traía dos tiros en mi cargador, hoy de vez temprano a mi escuadra cabrí, ese fue mi fallo, sin pa' qué quedé, vi dos escopetas hacia mi cabeza, saqué mi pistola pa' morir con ella, le gané el calor, le gané la muerte, a esas escopetas mi sangre es muy fuerte, allá están los cuervos cobrando pendientes, aquí en el infierno hay que los esperen, perdona que quiero y esa fue mi suerte, como dice el viejo, no hay que no se muere. ¡Suscríbete al canal!